El responsable de SADER, en el municipio de Vesnillo, dio a conocer cuál es la actual situación en relación a la sequía. No es suficiente porque todavía falta bastante para que los bordos y las presas puedan acumular algo, almacenar, pero esto se verá ya en el mes de junio. Ahorita podríamos decir que estamos dentro de lo normal, pero desafortunadamente pues teníamos meses en los que no había llovido y tampoco en invierno se presentaron lo que llaman aguas nieves. Sin embargo, pues debemos ir preparándonos para este tipo de situaciones, ya que en nuestro estado, por sus condiciones y debido también al cambio climático, pues se van a seguir presentando este tipo de periodos largos de sequía y algunos periodos de precipitaciones torrenciales. Entonces, pues la sugerencia es que nuestros productores empiecen a escoger aquellas variedades que son resistentes a sequía y también a hacer acciones del tipo tecnológico, como poner barreras rompevientos para evitar la erosión de los suelos y que la estructura del suelo tenga una mejor capacidad de absorción y retención de agua con incorporación de materia orgánica, por ejemplo, y otras tecnologías como la aplicación de compostas, bioisumos como micorrisas, tricodermas, las cuales nos ayudan a tener un mejor manejo del suelo y que las plantas tengan mejor estrés hídrico. Entonces hay una serie de tecnologías que se pueden ir aplicando y que en su momento estaríamos acercándonos o las organizaciones se acercan con nosotros y los capacitamos para aplicar estas tecnologías. Son imágenes de Marlene Hernández, informa para V15 Noticias, Ernesto Vázquez.